...empresarios que se reunieron con el gobierno y con ustedes, ¿nombre? Yo sé que uno de ellos es de don Carlos Pela, otro es de la CICE, de Banco, nosotros no me vemos. ¿En qué punto se acordaron algunas condiciones para reiniciar el diálogo? No fue diálogo, fue un encuentro que ellos, los empresarios, querían tener con el señor presidente para expresarle las inquietudes las que ustedes prácticamente siempre presentan. Y fue un diálogo, se escuchó, y quedaron que seguir teniendo otros encuentros para ir consolidando. ¿Cuáles propusieron algunas condiciones para reaperturar el diálogo? Por ejemplo, la liberación de los presos políticos. Ellos van a seguir platicando, porque esto fue un primero. ¿Y la iglesia qué papel va a jugar ahora en ese proceso? Bueno, cuando los inviten las partes, nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlo. O sea, no se ha establecido ninguna agenda. Ninguna. ¿Pero se debe voluntad de nosotros? Yo pienso que sí. Yo creo que siempre un primer encuentro es positivo después que no se hubieran podido dar. ¿Cuándo acordaron volver a reunirse, cardenal? No sé, no dejaron. ¿Cuál es su recomendación para ese proceso de diálogo, cardenal? En primer lugar, que haya buena voluntad, ¿verdad? Yo estaba escuchando, yo creo que se lo dije la vez pasada, vi un canto que me gusta, es Marco Antonio Solibre. Dice que el camino, cuando hay buena voluntad, el camino se interesa, se endereza, porque el alma piensa mejor que la cabeza. Así que yo creo que vamos a seguir orando y yo les pido a ustedes que también puedan ir aportando lo mejor para que pronto se puedan crear estos encuentros y al final se haya un diálogo. Cardenal, hay otros obispos de la iglesia católica que dicen que ni siquiera sabían que ustedes se iban a reunir. ¿Por qué no lo han informado entre ustedes? Es que fue una cuestión que en la tarde nos llamaron que si podíamos acompañarlos y no dio chance. O sea, no era de conferencia, sino que nos invitaron de manera personal. ¿Y qué exactamente se trató en la reunión? Pues ellos platicaron y les compartieron las inquietudes que hay entre la población. ¿Estuvo presente el embajador Sullivan en el encuentro? No, no. ¿Qué inquietudes? ¿Hablaron de liberación de presos políticos, de adelanto de elecciones? Políticamente le han presentado, todas las inquietudes que ya han presentado los europeos, las inquietudes que encontramos dentro de la población, todos los fueron presentados. ¿Y el regreso de los organismos de derechos humanos también se planteó? Eso sí, no. ¿No? Cardenal, el hecho que Daniel Ortega haya dicho a la OEA que los presos políticos han llevado un debido proceso, eso parece que no hay voluntad de liberar a nadie. ¿Usted qué opina de eso? Yo pienso que eso va a ser parte de los siguientes encuentros que se puedan dar. Lo que sí, recuerdo que uno de los puntos de la OEA, dijo que la OEA siempre estaba en esa apertura y que la OEA pueda seguir trabajando en ese proceso. ¿La iglesia qué piensa? ¿Particularmente sobre los presos políticos, reapertura de medios de comunicación, libertad de Miguel Mori, la Lucía Pineda Ubau? Creo que hay que seguir ahogando y esperamos que pronto las personas que están privadas de libertad obtengan su libertad, que los medios de comunicación puedan también desarrollar con todo el respeto, con toda la objetividad de la noticia tal como es. ¿La población? Nos vemos, pues. Yo voy a misa allá. Gracias, juez. Gracias a usted. De nada, le puedo ver en la iglesia de Chiquilita Agua. Él es la iglesia de Managua, donde fue a oficiar misa, que ha hablado sobre la situación que se tuvo ayer en el diálogo nacional. Gracias. Gracias. Gracias.